La Armada está analizando la retirada de las torres Lanz en servicio en los vehículos de combate de infantería Piraña 3D de la Infantería de Marina. La Jefatura de Apoyo Logístico ha encargado a ISDEF un estudio de las torres tripuladas de 30 mm que sean compatibles con el blindado 6x6 de Hedel Santa Bárbara Sistemas para sustituir a las torres Lanz de la alemana Rheinmetall de las 4 unidades VCI Piraña de Reconocimiento. El informe incluirá una tabla con una comparativa de todos los sistemas y tendrá en cuenta las prestaciones, las características técnicas y posibilidad de integración en VCR. La Infantería de Marina tiene en servicio una flota de 39 VCI Piraña 3C que entraron en servicio entre 2003 y 2013 en dos fases, primero 18 unidades y después 21 más. Entre las opciones que existen en el mercado en España se encuentra la Torre Guardian de 30 mm de escribano, elegida para el VCR 8x8 Dragon del Ejército de Tierra.